La Mía La Virgen es la Madre, la Madre de la Iglesia, la Iglesia que mi Cristo empedre elificó. Y hoy somos hermanos, toditos los cristianos, por eso es que no estamos con mucha devoción. Oh Madrecita mía, escucha a tu Hijo, que a diario a ti te pide que juegue al Señor. Porque todos somos pecadores, cuando necesitamos de tu intercesión. La Virgen es la Madre de la Iglesia, es la Señal. De la Iglesia universal, aquí nadie se pierde porque tenemos guía, es la Virgen María, la Madre de la Iglesia. La Virgen es la Madre de la Iglesia. La Virgen es la Madre de la Iglesia, es la Señal. De la Iglesia universal, aquí nadie se pierde porque tenemos guía, es la Virgen María, la Madre del Señor.